Muy buenas gente, estamos aquí en Hearthstone Y bueno, hoy os traigo un macete de mago Un mago muy muy curioso que me he montado, que la verdad es que me ha gustado muchísimo, muchísimo Es un mazo super divertido, muy centrado en el ciclón de maná Carta de la nueva expansión, que se beneficia de llevar bastantes hechizos de coste reducido para generar muchísimo valor Llevamos muchos hechizos de coste bajo, creedme que llevamos muchísimos Truco de magia, rayo de escarcha, ambos también son del auge de las sombras Misiles arcanos, estrella fulminante, evocación elemental, en fin, llevamos muchísimos Aparte, estos dos hechizos en concreto te dan más hechizos, te dan otro hechizo extra Así que, bueno, la idea es, en combinación con la aprendiz de hechicera Jugar muchísimos hechizos, jugar esto y obtener mucho valor en la mano Pero ya no solo es eso, sino que el jugar muchos hechizos también puede beneficiarte con esbirros como Adicta al maná, aventurero en misión, que ambos pueden llegar a chetarse una locura Una locura, con esto he llegado a cerrar partidas cuando el rival estaba a 16 de salud Y llegas a pegar unas hostias con esto que se te va la olla O sea, llegas a chetarlo muchísimo, muchísimo Y los aventureros además, los buffos, esto es un buffo que es hasta el final del turno Pero esto es un buffo permanente Que luego también igual en combinación con los plátanos que te da el vendedor de plátanos El friki este que también lo he metido Pues puedes todavía buffarlos más, ¿no? Así que, bueno, no me tocó ni cagar ni caledgos Así que decidí buscar un poquito por internet alguna lista así distinta No me convencía ninguna Y, bueno, vi alguna así que llevaba algunas cartas de este estilo Y decidí armarme a mi gusto un mazo Un mazo como este, ¿no? De muchos hechizos y costes reducidos, tal Con el ciclón y, bueno, buffar ciertos esbirros, tal En fin, luego también con el archimago Antonidas Contra control he llegado a hacer unas locuras de espanto Igual aguantarte muchos, muchos hechizos bajos, de coste bajo Con la aprendiza, con el archimago en turno Pues en turno 9 O en, sí, en turno 10 Empezar a tirar todos estos hechizos a coste 0 Y llegar igual a generar 6 o 7 bolas de fuego en la mano Así que bastante estúpido también el valor Así que nada, vamos a echar unas partidillas Le he llamado Casino Ciclone Mage Ciclone, pues obviamente por el ciclón de mana Casino porque tiene cierto componente RNG Y, bueno, en su día ya se jugó un Casino Mage Que era un mazo así, pues, con cartas un poco aleatorias, ¿no? Hay alguna carta aquí que es algo random, algo aleatoria Esto, esto es muy random, ¿no? Y lo de 777, pues porque ya sabéis que Las tragaperras, el número El número premiado siempre suele ser el 777, ¿no? Así que, bueno, como llevamos 777 victorias con el mago Pues, bueno, me parecía curioso el 777 Así que nada, vamos a ver contra qué nos encontramos en el ladder Vale, y contra un chamán Ok Contra Rastakan Vale, el vendedor de plátanos y la aprendiza puede estar bien La aprendiza me la voy a quedar y el vendedor de plátanos también, yo creo Así que, bueno, el resto Bueno, estos dos esbirros O sea, estos dos esbirros Estos dos hechizos Igual si me juega algo molesto Tengo que tirarle la descarga o algo así, pero En principio no creo que juegue la aprendiza aquí un poco a lo loco La reservaré, probablemente A ver, bueno, a ver qué es lo que hace él Tener la moneda también estará guay Vale, anomalía cósmica Vamos a esperar un poquito Totem, vale Ok, el de hechizos Vale Podemos hacer un puntillo Vale, tenemos el ciclón ya El ciclón está bien Vamos a hacer un punto de daño aquí No vamos a hacer más Vamos a luego meter el vendedor de plátanos Y luego ya pues que empiece la fiesta, ¿no? Con todos los hechizos que tenemos Y los que Vale, y los que podemos llegar a robarnos, ¿no? Igual esto nos lo guardamos con la anomalía cósmica Que puede tener igual más valor Y otras visiones inquietantes, ¿vale? Ok Joder, así podemos estarnos hasta mañana Otras visiones Vale, aventurero Buf Buf, buf Pues Con el aventurero la podemos liar mucho, ¿eh? Con el aventurero la podemos liar mucho Aquí Ojito, ¿eh? Ojito que se la liamos Ojito que se la liamos, ¿eh? Parece un mazo que es más bien pasivo, ¿no? Igual es un Vir Vir-Saman o algo así Igual es un Vir-Saman o algo así Rayo de Scarcha, vale Fijaos la cantidad de hechizos que ya tenemos de coste bajo Perfectamente igual puedo jugar esto para que Piense Para que igual se centre en matarlo, ¿no? Igual dice, va Me centro en matar esto Cuando realmente aquí El problema es lo que va a venir, ¿no? Lo que va a venir es la liada La liada máxima Vale, Ciliax es molesto Pero bueno, eh Igual lo podemos tradear Nos va a tradear eso Vale, no se beneficia de la... Vamos a esperar, ¿eh? Vale, eso es una putada Porque va a invocar otra mierda La movida aquí es que... A ver, podría ya hacer esto, esto Pero no podría jugar el ciclón Ese es el tema Que lo que queremos es jugar el ciclón en principio Así que... Podemos igual esperar Un poco más Puedo jugar esto Vale Tradeo Y igual le mato eso, ¿eh? Le voy a matar eso Vale No hay problema A ver, tiene maleficios Que puede tirarlo sobre esto Pero bueno La idea es generar bastante valor A ver si me baja algún bicho A ver si hace igual tótem o algo así Vale Ok Vale, pues ya empezamos con la fiesta, ¿eh? Empezamos con la fiesta Empezamos por aquí Por aquí Vale, y ya Fijaos la cantidad de hechizos Que podemos llegar a tirar Vamos por aquí Vamos a hacer esto Esto Yo creo que no voy a chetar esto Porque aquí es donde probablemente caiga un... Va a caer un... Va a caer un... Un hex fijísimo Entonces vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Y ahora hacemos esto Y la cantidad de hechizos que tenemos aquí Pues son... Una puta locura Y podemos seguir, ¿eh? Y podemos seguir Hasta el infinito y más allá Vale Eh... Vocación elemental No Intelecto Podemos... Podríamos Pillar otro intelecto Perfectamente Para por si acaso, ¿no? Tenemos esto No creo que nos quedemos sin robo Pero... Ah, vamos a pillar otro Para por si acaso Y esto siendo un Big Saman Puede... Puede serle molesto, ¿eh? El hex tiene que caer aquí O sea, yo por eso No he querido chetar esto Porque va a caer un hex fijo En caso de que lo tenga Puede que igual no lo tenga Si no lo tiene Pues está jodido, ¿sabes? Pero... Claro Si ya gasta un hex en esto Ya aquí Esto sigue... Sigue generándome... Sigue generándome los hechizos A uno menos de... De coste Entonces... Vale, no te ha gastado igual Porque esto sigue vivo Esto sigue vivo, my friend Esto sigue vivo Joder, hermano Me cago en la puta A la que le puedes liar aquí Pues nada Nosotros vamos a seguir Aquí un poco con... Vamos a hacer que se raye un poco Podemos jugar dos secretos Puedo robar también Vamos a robar, yo creo Otro truco de magia Vale Contra hechizo Puede estar bastante bien Para luego Y metemos de 15 Fácilmente Y esto, pues bueno Puede ser cualquier cosa Puede ser un counter Puede ser... Puede ser un copiar Aquí se la ha jugado Y le ha salido mal Pobre Pero... ¿Qué haces, amigo? Puntas fuera Vale O sea, nada Sin más Lo que quería es curarse Vale, bueno Eh... Un town, ¿no? Vale Un maligos Hostias Que nos la lía, tú A ver Eh... Llegamos a matarle, ¿no? Al final es jugar Nada Con que juegues Con que juegues Un par de cartas más Impresionante No Espera Misión aceptada Ah, sí Eh... No sé Sí Si jugaba a esto Sí le mataba, ¿no? Bueno Así es más divertido Cuando tire algún... Algún hechizo Y se lo contrarrestemos Sí, sí le matábamos Sí De igual No creo que pueda hacer nada aquí Bueno Agaza Pero Agaza Se muere, ¿no? Así que... Bueno Sí, sí le matábamos Creo Por mi gloria Espíritu ancestral Vale ¿Y qué más? ¿Vale? Ok Ok My friend Anomalía Podemos meter esto Si queremos Nah, vamos a hacer esto Misiles GG Sí, sí Impresionante GG Bueno Que sí le matábamos Pero bueno Para que sea un poco más divertido Esto, ¿no? A ver La partida estaba controladísima O sea Ni dejándole un maligo O sea Y estaba súper bajo de salud Tenía que matarme ese bicho Que era gigantesco, ¿no? Y tenía un counter puesto Un copiar Era prácticamente imposible De que... Perdí ese bambi Vale Contra un mago Ok Esto nos lo quitamos Vale Es una mano bastante floja Pero bueno Es lo que hay, ¿no? Es una mano floja, sí Entraremos con esto Probablemente O con tal Nah, esto Esto es mejor, ¿no? Aquí Y luego por robar Supongo que robaremos Mira, vendedor de blanco Este me joder Lo podemos jugar igual Ya robaremos después Descarga, descarga Vale Truco de magia Vale Pues nada A ver qué nos vamos robando La aprendiza O sea, la aprendiza La aprendiza siempre es clave La aprendiza siempre es la clave Gente Que te reduzca tanto los hechizos Te da un tempo de la hostia Uy, mira ¿Es un mirror o qué? Es un mirror Es un mazo igual que el mío Anomalía Adicta al mana La adicta al mana La jugaremos al turno que viene Sí Al turno que viene La jugamos igual junto con un intelecto arcano O algo así Depende de lo que nos juegue Depende un poquito de lo que nos juegue Ah, no No es el mismo mazo, no No es el mismo, no Archimobo Antonidas Vale Pues Puedo gastar Puedo hacer Esto Para que no robe Esto Esto Y bueno Si quiere igual gastar aquí algo Para limpiarme Que lo gaste Porque si gasta algo Pues querrá limpiar esto Este es peligroso Supongo que Ventisca Vale Ok Vale Otra anomalía Podemos jugar una anomalía ya Para empezar un poco a meterle presión Estaría bien Aguantar los hechizos De coste reducido con Con Antonidas Puede ser interesante Para poder Se acerca Al fin What the fuck Innova Eso Tampoco es muy buena idea ¿No? Por su parte Vale Eh Puedo robar Bastante aquí O sea Puedo generar Bastantes hechizos Aquí Creo que si Misiles arcanos Y fijaos Menos mal que no ataco Menos mal que no ataco Con este Porque Generamos valor Vale Nos llenamos la mano otra vez Varios hechizos de coste reducido También para combinarlos con Antonidas En el futuro Si quiere tirar un flamestrike Pues que lo tire Bueno Que lo tire Le jugamos Le jugamos esto Vale Eso lo congela Lo congela Sin más O sea No quiere matarlo Es curioso Vale Pues entramos con esto Ostias Wow Uno se lo voy a tradear Por si tiene un flamestrike Y me ha troleado Y no quería No quería gastarlo Igual Pero bueno Dentisca otra vez Y el problema es que Si juego a Antonidas Y estas mierdas Como esto me da otra carta Me llenaría mucho a la mano Tío Así que vamos a ir Con esto Con esto Esto por aquí Esto Y esto Por si quiere igual Tirarle algo aquí A él Y luego ya a la vuelta Igual puedo plantearme Entrar con Antonidas Podrían ¿Qué ha sido esto? ¿Qué ha sido esto? ¿Qué más es esto, tío? No sabe ni lo que me está jugando Este señor Ni lo que me está jugando Pues nada Oye No sé si voy a entrar con Mentisca O O qué O entrar ya con Antonidas Y empezar igual a decirle Que le mato Me pregunto Problemas Vamos a hacer esto Esto Vale Ok Vale Tenemos bastantes Vale No sé Es que no sé No sé qué mazo Es este, tío Super troll No sé Un mago de congelar O no sé No sé No sé qué puede ser esto Vaporizar Ojalá lo pudiese jugar Pero va a ser que no Puedo incluso igual Meter esto En lugar de meter eso Para por si no me mata Dejarle un turno Un poco incómodo ¿No? En lugar de generar Otra bola de fuego aquí No sé Puede que me mate ya A ver No sé Ni tan siquiera sabe Qué es eso Qué es ese Qué es el secreto O sea Puede ser una barrera Puede ser una barrera Poder de creación Es que es un mazo Muy random Es un mazo Muy muy random Macho Es un mazo Super random Macho Qué cojones Tío No sé Muy random Macho Vale Aquí Si no me llega A congelar eso Si no me llega A congelar eso Le reventaba Tal cual Le reventaba Tal cual Vale Nova Está bien Y yo creo que nos jugamos El yolo Nos jugamos el yolo Pero bien jugado Si tiene otro área Pues mala suerte Yo que sé Yo que sé tío Lo que puede tener este tío Un tío que se llama Gyur Gyur Gyuradiu Puede tener cualquier locura Macho Cualquier puta locura Y que lleva esto Sabes Cualquier jodida locura Puede tener Tío 100% unexpected Nunca sabes Lo que te va a jugar Alguien así Vale Ok Vale Pues esto es un GG Vamos Esto es un GG De putísimo Como quieras tío Da igual Da igual lo que hagas Joder Esto se cheta Hasta el infinito Y más allá Hasta el infinito Y más allá Vale Un mazo Muy muy crazy El suyo O sea No sé No tenía como No entiendo Por qué llevaba La sorbebida No sé Igual es un mazo Que ha buscado Por ahí Y le ha molado Vale Bueno Curioso al menos Curioso Vale Contra un grida Ok Ok Bueno Pues aprendiza Nos la vamos a quedar Hechicera rabiosa Va a ser que no Bueno No es un mal esbirro De turno 2 No Si Está bien Supongo Supongo que está bien Y esto Para más adelante Esto nunca quieres Nunca sueles quererlo Tirar en turno 2 Tal cual En plan Yolo Por si te lo mata Quieres igual Un poquito Pues garantizarte El valor De De tirar Algún Hechizo Vale No voy a gastar De momento No voy a gastar Esto Tiene bastante valor La tormenta de ceniza Y estas mierdas Como para Como para gastarlo Y esto A ver si tiene Turno 1 Turno 2 Tiene La salida perfecta Igual Vale Podría hacer Aprendiz Aquí ya Y jugarme La que Le pegue O va Vamos a hacer esto Vamos a hacer eso Teniendo 2 Hacemos eso Tío Puede que igual Ni me lo tradé No sé tío Puede que ni me lo tradé Ticheta aquí Ticheta aquí Ah Vale Ok Que te marcas El yolo Amigo Pues eso Te puede salir Bastante caro El marcarte El yolo Aquí Porque Te la lío mucho Te la lío mucho My friend Vale Bueno Podría jugar esto También A la vuelta Y a ver si No lo puede matar No puede tirar Igual una cólera O algo así Pero La idea También es Pillar algo Que Nos genere Vale 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 Ok Pues nada Supongo que Tenemos que ir Con esto Con esto A la cara no Vale Vale Perfecto Perfecto Joder Perfecto Pues nada Vamos con esto Puede tirar un flagelo Pero Bueno Asumimos Asumimos el riesgo De que De que no lo tenga No tienes el flagelo Mierda Mierda Tiene el flagelo Jajaja Bueno Da igual Venga Esto sigue vivo Joder Podemos 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 Uf El aventurero Uf El aventurero Uf El aventurero Que Se la podemos liar Se la podemos liar Tío La podemos liar Bastante Creo que voy a Mantener Todo Para Hacer en el siguiente turno Aventurero Y ya toda la locura Y que el aventurero Se chete muchísimo Y que no pueda llegar A matarlo Nunca Pueda con fuerza La Vale 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 La ha salido mala El puerto Jaja Ok Pues nada Vamos con esto Dame una misión Que cheto El aventurero O esto Ese es el tema Que cheto El aventurero O esto Puedo también Congelarle Congelarle Es buena opción Ojito Congelarle Es buena opción No quiero dejarle Nada Hacemos así Llegamos un pin aquí Aquí Y a la vuelta Ya sí que Le podemos hacer Bastante daño Supongo que los buffos Sí Igual aquí Mejor Que no pueda matarlo De ninguna forma Aquí podría matarlo Igual con un flagelo Y poder de héroe Pero Tendría que tener El segundo Justo Bastante difícil O flagelo Cólera Doble cólera O algo así O vamos a por él O nos la lía O vamos a por él O nos la lía A por él A por él La cosa es Que no nos mate La vuelta Con un rugido Hostia Si le matamos nosotros Joder Es que Al final Calcular todo el daño Que tienes Es una locura Tío Fijaos lo que se han chetado Es muy absurdo Muy absurdo Muy muy absurdo Pues nada gente Yo creo que ya vale Hemos echado tres partidillas La verdad es que Partidas muy muy absurdas Es un mazo súper divertido Muy divertido Y Y bueno Os animo a que lo probéis Si tenéis las cartas Obviamente si A ver Si os faltan muchas cartas Y Y tendríais que gastar mucho Por Balcano Pues no No recomiendo que gastéis Por Balcano en esto Evidentemente que no Pero si Si no os faltan tampoco Muchas cartas Y el desembol Si no os tenéis que gastar mucho Pues imaginaos que solo os falta Una copia del ciclón O yo que se O algo que igual podéis sustituir Pues un mazo A intentarnos por otra cosa O yo que se Pues os animo a que lo probéis Porque Porque está guay Está bastante bien Pero no No gastéis Pol Balcano en esto Porque No es que sea algo Súper meta Ni súper competitivo Ni nada Es un mazo pues más bien For fun Y bueno Ya habéis visto que se pueden ganar Las partidas Evidentemente Porque No suelo traer mazos Que digas Puff No puedes ganar Con esto No me gusta Me gusta que al menos Joder Pues tenga cierto grado De viabilidad Porque Luego que Luego te pongas a probarlo Y no ganes ninguna Pues dices Joder Me cago en la puta ¿Sabes? Es divertido y tal Pero Cuando me están talando Todo constantemente Pues no es tan divertido Entonces Si me gusta Si me gusta que Que Tenga Pues Su cierto Grado de competitividad Y aparte Pues que sea divertido Y que sea distinto A lo que se ve ¿No? Así que nada gente Voy a dejar el vídeo por aquí Espero que os guste Dadle like Si os mola Este tipo de contenido De mazos así Un poco distinto Y hay veces que No sé No sé muy bien Que pensar Si os gusta Este tipo de contenido Si no Si os gusta Más mazos meta Más igual Sé que os gustan Los mazos baratos ¿No? Pero al final Es difícil Sacar siempre Un contenido De mazos baratos Que funcionen Verdaderamente Y que sean fuertes Porque no me gusta Traer mazos baratos Que sean Un poco gaspilla Y que Pues no sé La gente igual Se gaste El poco polvo arcano Que tienen Mazos baratos Y que luego Igual no les No les sirva de mucho Eso sí que No me gustaría Nada Que eso suceda Entonces Suelo traer Mazos baratos Y tal Que son Verdaderamente fuertes De vez en cuando Pero Pero no siempre Salen mazos baratos Que Que puedas Joder Ganar bastantes partidas En ladder Y tal No No hay muchos mazos así En el juego Si no Esto sería La hostia Os estaría Trayendo Constantemente Mazos baratos Así que Con los que puedas Igual subir bastante rangos Incluso llegar a rango 5 Fácil y tal Os los extraería Os los extraería Trayendo constantemente Pero Bueno Ya os traeré Un vídeo así De mazos baratos Igual con Sin cartas épicas O legendarias O igual con alguna épica Como mucho Y ya está ¿No? Mazos igual Pues Que Que te permitan Igual Llegar a rango 5 De una forma Más o menos sencilla Y Y que no tengáis Que gastar Muchísimo polvo Así que nada gente Voy a dejar el vídeo por aquí Espero que os guste Nos vemos en los siguientes Adiós